Hola y bienvenidos al canal Hoy tenemos esta deliciosa tarta de manzanas con merengue suizo de dulce de leche y los ingredientes son 200 ml de aceite suave o una taza 100 gramos de azúcar moreno o media taza 100 gramos de azúcar blanco o media taza 3 huevos 100 ml o media taza de nata o leche 200 gramos o 2 tazas de harina 2 cucharaditas de levadura tipo royal 1 cucharadita de canela y 2 manzanas cortadas en cubitos Para empezar, tamizaremos la harina junto con la levadura y la canela Mezclamos el aceite junto con los 2 azúcares Cuando se integren por completo, agregamos los huevos Esto lo haremos uno a uno y no añadimos el siguiente hasta que el anterior no esté totalmente integrado Seguidamente ponemos la nata o la leche y mezclamos Echamos la harina tamizada y batimos a velocidad baja Esto lo haremos para no sobrebatir la mezcla Incorporaremos las manzanas que previamente hemos troceado Verteremos la mezcla sobre 3 moldes Estos son de 15 centímetros de diámetro Estarán previamente engrasados y enharinados Y horneraremos durante unos 25 o 30 minutos o hasta que pinchemos con un palito y este salga limpio El horno lo tendremos precalentado a 180 grados Una vez hemos comprobado que está cocido sacamos del horno y dejamos enfriar por completo Y ahora damos paso para hacer el merengue suizo de dulce de leche Y para él vamos a necesitar 2 huevos de los cuales solo utilizaremos las claras 110 gramos de azúcar o media taza 170 gramos de mantequilla sin sal o una taza Esta estará fría de la nevera 6 u 8 cucharadas de dulce de leche Si lo deseas puedes añadir alguna más Para hacer este merengue suizo pondremos un baño María Este consiste en poner dos dedos de agua en un cazo y sobre él un bol Una vez empiece a hervir verteremos las dos claras de huevo junto con el azúcar Lo dejaremos a fuego medio Yo tengo del 1 al 9 y lo dejo en el 6 Estará durante 5 minutos Con la yema de los dedos veremos que el azúcar se ha integrado y ya no queda ni un grumo Pasamos esta mezcla a otro bol frío y batimos con una batidora eléctrica o manual Si es manual te costará un poquito más pero no desesperes porque lo conseguirás Cuando la masa vaya haciendo suaves picos vamos añadiendo la mantequilla Eso lo haremos poco a poco a trocitos Ojo con las claras porque deben de haber enfriado Si no derretirá la mantequilla y se chafará todo Batimos bien durante aproximadamente unos 8 o 10 minutos Cuando ya esté hecho agregamos el dulce de leche y lo vamos integrando poquito a poco Puedes poner de 8 a 10 cucharadas Eso te lo dejo a tu gusto Sigue batiendo hasta que integre y tendrás este merengue suizo que tanto te gusta Una vez finalizado el merengue pasamos al montaje de la tarta Pondremos una gruesa capa de merengue y la llevamos al congelador al menos una hora Y para finalizar nuestra decoración podemos poner cualquier fruto seco Ya pueden ser avellanas, nueces o como es mi caso voy a poner unos cacahuetes o maní Y como siempre espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica Que lo compartas con tus amigos en las redes sociales y que vuelvas pronto Ah, si todavía no lo has hecho suscríbete al canal Cada sábado vídeo receta nueva Un besito y hasta la próxima ¡Chao!